No como yo no te quiero entenderá, che, 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 te quiero entenderá, che, 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 che Y vendrás a pedirme y a romperme, tú vendrás como que me explícame Que sea tu chica, tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, tu chica, tu chica, ye, que sea tu chica, ye, que sea tu chica, ye Que sea tu chica, ye, que sea tu chica, ye, que sea tu chica, ye Y siempre te llamo lo que te muestras Y siempre te llamo el cielo Pero hay que enamorar Para no tener el amor Hay que venir así Para no tener el amor ¿Y dónde estás tú? Viravantes ¿Qué se puede consumir? Viravantes ¿Qué es que ha habido siempre solo? Para no tener el amor Pero hay que enamorar Y nunca antes que lo hagas Y siempre te llamo Y siempre te llamo lo que es Véciate otro más bueno Vuelve a enamorar Véciate otro más bueno Vuelve a enamorar Véciate otro más bueno Vuelve a enamorar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!